Al lado de tu ventana Masai, masai, y yo con el pego y Cuando te pierdes, te chabas y no te pierdas Cuando te pierdes, te pierdas y no te pierdas Masai, masai, y yo con el pego y Cuando te pierdes, te pierdas y no te pierdas Que bonita que es mi novia, ay madre que usted la viera Por la mañana que estamos, se ganó la sed espera Masai, masai, y yo con el pego y Cuando te pierdes, te pierdas y no te pierdas Cuando te pierdes, te pierdas y no te pierdas Masai, masai, y yo con el pego y Cuando te pierdes, te pierdas y no te pierdas Masai, masai, y yo con el pego y Cuando te pierdes, te pierdas y no te pierdas Masai, 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 y yo con el pego y Cuando te pierdas, te pierdas y no te pierdas Cuando te pierdas, te pierdas y no te pierdas Cuando te pierdas, te pierdas y no te pierdas ¡Gracias!